Corte de Silvia Platt para Susan O'Neill. ¡Qué emoción! Mi pulgar en vez de una cebolla, la yema casi desprendida, salvo por una especie de bisagra, de piel, un ala como de sombrero, pálida y mortecina. Luego esa felpa roja, mi pequeño colono. El indio te cortó la cabellera, tu esterilla de plumas de pavo se despliega directamente desde el corazón. Me adentro en ella, blandiendo mi botella de rosado espumoso. ¡Menuda fiesta! Un millón de soldados salen corriendo de una brecha y todos son casacas rojas. ¿De qué lado estarán? Ah, mi pequeño homúnculo, me siento enferma. Antes me tomé una pastilla. Quiero acabar con esta sensación de estar hecha de papel. Saboteador, kamikaze. La mancha de tu gasa. Kukusklan. Babushka. Se oscurece y oxida, y cuando la pelota, pulposa de tu corazón, se enfrenta a su pequeño molino de silencio. ¿Cómo te sobresaltas? Soldado trepanado. Sucia chiquilla. Tocón de dedo. 24 de octubre de 1962.